Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Pero parece que solo me quedé Y fue pura teoría tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Guidero de dolor Despidé de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo A enterrárselo cuando quieras, mamita Así como lo dices tú Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Y parece que solo me quedé Y fue pura teoría tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amado Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi calma Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi calma Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo